La precandidata a intendente de la localidad de Camuretá, Lourdes, Altamirán, encabezó una jornada de atención integral a la salud en ese distrito. Hoy estamos realizando por el Día Internacional de la Salud de las Mujeres un control de toma de presión y control de glicemia. Realmente mucha gente está llegando a este local comercial y bueno, un punto estratégico también del distrito de Camuretá para dar a conocer nuestra precandidatura y también ofrecer este servicio gratuito a los ciudadanos del distrito. Me está acompañando un equipo de profesionales de la salud que están ya atendiendo a las personas. Las mujeres son las que más se están animando también a hacerse este control y se está detectando también muchos casos de personas con probabilidad de diabetes. La actividad de hoy es una prueba de ello. Lo estamos haciendo aquí sin ningún costo para toda la ciudadanía que va llegando en un día clave también que todos hacen sus compras para el domingo. Así que tenemos un compromiso fuerte con la salud de las mujeres, de los jóvenes y de toda la familia. Queremos darle un fuerte impulso social a nuestro gobierno. Así que esperamos poder contar con el apoyo de todos. Agradecemos muchísimo al local comercial que nos prestó su lugar y a la gente que está bastante predispuesta a tomar su presión y a hacer sus controles. Estamos detectando realmente en los primeros controles mucha gente mayores que tienen sus glicemias elevadas y estamos haciendo ese trabajo con el equipo y apoyando también la candidatura de Lourdes. Ahora, ¿y cuando se detecta esto, un caso sospechoso, cómo se procede a partir de allí, doctor? Tenemos que hacer siempre los controles pertinentes y hacer el seguimiento con sus clínicos para que así puedan hacer un tratamiento correcto de acuerdo al tipo de glicemia, al tipo de diabetes y presión arterial. ¿Es importante la detección temprana de esto, doctor? Es muy importante para poder hacer el seguimiento y la medicación correcta. Una gran cantidad de personas fueron atendidas mediante la gestión de la precandidata.